Hola amigos, bueno pues hemos llegado a Guayabitos y quiero que me acompañen a ver qué delicia nos tiene preparada el día de hoy Alejandra, acompáñenme. Estoy súper emocionada por entrar a probar las delicias de hoy, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ya llegó! ¡Vamos a la bailadora! ¡Hola Alejandra! ¡Bienvenida aquí a Guayabitos, restaurante! ¡Gracias igualmente! En esta ocasión estar aquí, bueno, pues yo estoy lista para probar la delicia del día de hoy, tú estás lista para complacer el pagar mío y además a nuestro público con nuestro platito. Por supuesto que sí, aquí estamos trabajando al 100 y pasadito como todos los días, los 7 días de la semana aquí en Guayabitos, restaurante 500 Kansas Avenida, recuerden, somos los únicos aquí Guayabitos de Modesto. Y además, ¿qué? Déjenme decirles y déjenme decirte que vine con el estómago vacío porque vine preparada para llenarlo con muchas delicias aquí en Guayabitos. Así es que, acompáñennos. Hola, bienvenida a Guayabitos. Aquí les traigo chips, les traigo algunas bebidas con picheladas, por favor. Gracias. Oiga, sería todo para mí, muchísimas gracias. Pero qué belleza, vea nada más usted esto. Por favor, los invito a que vengan a conocer las exquisitas delicias que pueden encontrar en Guayabitos. Por ejemplo, en este momento tengo, ¿quieres por favor explicarle un poquito a la gente qué platillo es el que tengo aquí a la mano? Claro que sí, estos son los aguachiles Guayabitos, es una de las especialidades de aquí, de este lugar. Aquí recuerden que estamos ubicados en el 500 Kansas Avenida. Por supuesto, bienvenidos todos con sus familias. Oye, Ale, y ahora háblanos un poquito del platillo que tú tienes aquí que también se ve delicioso. No puedo esperar para escuchar sobre este platillo. Claro que sí, estos son los ostiones en su concha, aquí que también los trabajamos y también los tenemos también como botanas, las podemos acompañar con ceviche, con camarón. Usted, el cliente, decide cómo comerse los ostiones. O de igual manera, si los quiere así en su concha, por supuesto que también se los servimos. ¡Wow! Eso suena delicioso sin duda alguna. Bueno, pues mi gente, yo, Marlene Colunga, y estoy segura que todo el equipo de la favorita aquí presente, les recomendamos 100% y pasadito lo que viene siendo Guayabitos Restaurant, ubicado en el 500 Kansas Avenida, en la ciudad de Modesto. Está exactamente a un ladito del privé de la salida, súper facilito. Y bueno, no me puedo quedar con las ganas, ni la tentación, ni el súper mega antojo de que me salga con cara de camarón, no, no es verdad. Pero lo tengo que probar y viene siendo, ¿me repites el nombre, Alejandra? Claro que sí, son los aguachiles guayabitos, aquí una de las especialidades de la casa de Guayabitos Restaurant en la ciudad de Modesto. Aguachiles guayabitos, ahí va, ¡listos! O sea, lo siento por ustedes que se quedan ahí con el antojo, pero si no se quiere quedar con el antojo, venga, aquí a Guayabitos. ¡Ligioso!